Amigos, miren un San Bernardo de una semana de nacido. Ni se quiere ver todos los ojitos. Ahora miren un San Bernardo de dos mesecitos. Ya parecía un peluche. Ya este es un San Bernardo de cinco meses. ¡Es sin hoyo! Este es un San Bernardo de siete meses. Y así es un San Bernardo de dos años. Miren, su cabeza es más grande que la mía. ¡Gracias!